...la lista con un romance que parece que va para largo, al menos cuatro años. Puedo ser feliz, dominando relajada entre la gente. Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato, desesperado, una cartita que yo guardo a los despedidos. Te sueño y que te quiero tanto. Y escalando un puesto más arriba, llegamos a esta historia de amor y odio. Te envío canciones de 4 a 40, te envío las votos, serán de Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, que así me recuerdes y tengas presente. Que mi corazón está cortando en tus manos. Marguenda vuelve con otro excitazo, aunque no era un hotel. Y cuidado con Pedro Sánchez, que aún no está acabado. Y cuando estuvimos por Venezuela, que así me recuerdes. Y cuando estuvimos por Venezuela, que así me recuerdes.